Vamos a tomar contacto ahora con la diputada provincial del Frente de Todos, Viviana Guso, para hablar sobre la obra de Cloacas en Baigorrita, partido de General Viamonte. Viviana, bienvenida. Daniela te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos y con toda la audiencia. Bueno, antes de empezar con la entrevista propiamente dicha, te saludo porque sé que hoy es tu cumpleaños. Así que felicidades. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un hermoso día. Bueno, Viviana, vos estuviste hace un tiempo acá con Diego en el Noti de la Noche, ¿no? Así es, por la noche estuve, un lunes por la noche, tal cual. Muy bien, me recibieron, me atendieron, divinos. Bueno, muchas gracias. La producción, Diego. Muchas gracias a vos por estar siempre bien predispuesta, disponible para nosotros. En este caso vamos a hablar de esta obra, gran obra de Cloacas, que, bueno, va a abastecer justamente a todo el pueblo en Baigorrita. Así es, realmente es una obra ambiciosa, una obra ambiciosa, pero muy, muy necesaria para toda la comunidad de Baigorrita. Pensamos que son cerca de 2.000 habitantes que viven allí. Y el pasado miércoles estuvimos junto a Mauricio Martín en el acto de licitación de esta obra, donde se presentaron tres empresas. Ahora estamos en un periodo de proceso de adjudicación de la obra. Pero bueno, es una gran noticia para todas y todos los vecinos de Baigorrita. Una obra, realmente, que por decisión del gobernador llega a este pueblo, sin mirar partidos políticos que gobiernen el distrito, ¿verdad? Y además, una obra histórica, porque se estima más o menos 1.000 millones de pesos, perdón, 1.000 millones de pesos destinados para esta obra. Que comprende 16 kilómetros de cañerías, las bocas a domicilios, dos estaciones de bombeo e impulsión, la mismísima planta depuradora de los fluentes cloacales. La verdad que una obra que además de brindarle a los vecinos y a las vecinas, a las familias de Baigorrita, calidad de vida, servicios, mejor salud pública, la no contaminación de napas, también va a reactivar la economía de la región. Porque es dinero de la provincia que entra en nuestra región, que entra en nuestro distrito, en la región propiamente dicha. Y esto va a reactivar porque se van a generar puestos de trabajo, compras de materiales y todo lo que sabemos que las obras públicas conllevan además de la obra por sí mismas. ¿Cómo recibieron los vecinos de Baigorrita esta noticia? La verdad, mira, justamente el viernes regresamos con la presidenta del bloque de concejales, con Lucía Villarreal, regresábamos a los todos y pasamos, porque estábamos invitadas al acto de la independencia, en el Jardín 902 de Baigorrita. Así que pudimos presenciar ese hermoso acto organizado por toda la comunidad educativa, y bueno, y ahí recibimos de manera personal, si bien ya habían llegado mensajes por las redes y a Miselu, el agradecimiento y la alegría de los vecinos y las vecinas. Es una obra muy postergada, muy esperada, el intendente Juan Carlos Bartoletti hace años había intentado hacerla, había comprado un terreno, el cual es municipal, y por supuesto que ahí se va a instalar la planta depuradora, pero bueno, nunca se había podido concretar, y realmente que esta licitación saliera en tiempo y en forma nos pone muy, muy felices, porque sabemos que estamos encaminados a esta obra que es un hito que es histórica, y además es una obra que a muchos políticos no les gusta gestionar las plantas, ¿verdad? Realmente es una obra tan buena para la comunidad, por esto que hablamos de la salud pública, la no contaminación de las napas, pero bueno, es una obra que después se tapa, ¿sí? Y bueno, a mí me parece súper necesaria trabajar por todas las obras, por las que se ven y por las que no se ven. Vos sabés, Viviana, que la semana pasada, en una de las ediciones del noticiero, cuando yo anunciaba este tema, esta noticia, tomé contacto con el intendente Franco Flexa, justamente, estaba muy contento, él celebraba la noticia, pero bueno, lo que él decía era, es importante que lleguen los fondos de provincia para hacer este tipo de obras, más allá de quién la haya gestionado. Yo no sé si hubo una chicana política en el medio, o qué fue lo que pasó. Mira, yo realmente, te cuento, nací, viví y vivo en Los Tordos, en General Diamonte, en mi distrito, conozco toda la región, soy parte de esta región, entonces todo lo que hago, lo hago con mucho corazón, con mucha pasión, con mucha vocación, y por supuesto, acompañada por la decisión política de un gobernador que sí quiere poner descentralizaje, poner recursos en nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, más allá de su opinión, yo creo que es una obra para celebrar, una obra que le tiene que dar la bienvenida, ¿verdad? Porque es un pedido, una necesidad y un reclamo a voz viva de los vecinos y vecinas. Y te cuento que además, se están haciendo distintas obras de la provincia, acá en nuestro distrito, como en toda la región, por ejemplo, tenemos la suerte que nuestro distrito, el gobernador, también haya decidido que se construya la casa de la provincia, en la ciudad de Los Tordos, sin importarle que lo gobierne un intendente de otro color político. En realidad, uno gestiona las obras y nada, quiere el bienestar de las vecinas, de los vecinos, que todos puedan vivir lo mejor posible y tengan las mismas posibilidades que aquellos bonaerenses que viven en otros lugares de la provincia. Bien, Viviana, gracias por este contacto. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego.